Mi niño estaba en el salón, viendo los dibujos. Yo no quería que nos oyera discutir. Le pedí que no gritara y empezó a empujarme. Me encerró en la despensa y se fue. Yo no podía respirar, me agobía sin luz. Mi hijo me llamaba, pero yo no podía salir. Y no quería asustarlo. Solo tiene cinco años. Muy bien, Rosa. Tranquila, no pasa nada, lo has hecho muy bien. La próxima semana seguimos, no hay que forzar, poco a poco. Bueno, ahora le toca el turno a Sara. Sara, ¿hoy es tu último día con nosotras? Venga, adelante. Por última vez, cuando quieras. Hola. Bueno, como ya todas sabéis, yo soy Sara. Mi historia empezó hace como tres años. Yo era una chica feliz y me gustaba todo lo que le gustan a las chicas de mi edad para sentirse guapas. Usar minifalda, pintarme los labios o simplemente peinarme. Pero un día tuve que dejar de hacerlo. Si algún chico me miraba por la calle, yo bajaba la cabeza asustada. Por amor, renuncié a ser yo. Y solo quería desaparecer. Pero eso ya está olvidado. Porque de eso hace ya más de tres años. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Ahora, ahora. Vale, vale, vale. ¿Nos puedes explicar qué te daba ese chico, David, no? Pues... La verdad es que... Nada de nada. Empecé con él porque me parecía divertido. No sé, siempre organizando fiestas y era como el líder de todos. Pero luego me di cuenta de que eso era lo que le gustaba. La fiesta y que todo el mundo estuviera tras él. Y yo cada día estaba más harta. ¿Tú de qué vas? Joder, tía, que con el músico no me he enterado de lo que me decías. ¿Pero te crees que soy imbécil o qué? Me creía que te ibas. ¡Sola! Pues ese es tu problema. Joder, como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué? Sí, no lo hace. Vamos, ¿no? Tengo los pases que me da la camarera. ¡Qué guapilla! Esto para ti. Esto me acoge lo que... ¿Me queda algo? ¿Lo quieres? Sí, claro, muchas gracias. Mira, ¿por qué no solo vuelves a la puta camarerita esa, eh? Y que lo pegues si quiere entrar. ¡Gilipollas! Que te vaya bien por el polígono, guapa. Está bien, tío. Oye, ¿no se viene? Pasa de ya. Es hora que quieres joderme la noche. Mira, mira. Rubias, ¿de dónde vais? No, no. ¿Sara? Joder, eres tú. Perdona, no quería asustarte. No pasa nada. ¿No te quedas? No, estoy reventado. No aguanto más. ¿Y los demás? Pues tienen para largo. Bueno, ya los conoces. Mejor que nadie. ¿Quieres que te lleve? Gracias. ¿Y a qué hora terminasteis? Yo qué sé. Al final acabé en casa de la camarera. Bueno, yo me quedé en sopa en el sofá. ¿Y tú? ¿Te fuiste sin decir nada? Estaba muy cansado. Me pillé la cama con unas ganas. Te encontraste con Sara, ¿no? Sí. La llevé a casa. Iba sola por el polígono. Pues muchas gracias. Para eso estamos los amigos, ¿no? Para hacernos favores. Ya, pero estoy convencido que a ella le hubiera encantado volverse contigo. Bueno, esta ya casi está. ¿Qué te doy? No te preocupes. Pero que no se entre mi jefe. ¿Acompañas a mi piba a casa y encima el aceite gratis? Mira, David. A mí Sara no me ha dicho nada, ¿vale? Pero... ¿A mí mal? ¿Y? Bueno, sé, tú verás. Será por pibas. A mí me sobran. Y a ella, tíos. Como tú, ¿no? Soy tu amigo, David. Joder, me dejas muy tranquilo. ¿Pero te quieres callar? David. David, ya vale. David, que me escuches, joder. Me estoy cansada, ya. ¿Estás cansada? Pues más cansado estoy yo, tía. ¿Qué es que eres boba? Joder, lo que me faltaba. ¿Tienes problema de teléfono a una vez? ¿Pero qué pasa? ¿Que tu vieja está escuchando o qué? Pues que se entere, que me la suda ella y tú también. ¿Pero tú de qué coño vas? ¿Cómo que de qué voy? Que me tienes harta, ya. ¿Ah, sí? Vale, a menudo miedo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy mandando a la mierda, gilipollas. Pues mira, qué bien, no sabes el... Rompí con David y acabé tercero de periodismo. Todo en el mismo mes. Mi amiga él y yo pasamos el mejor verano que recuerdo. De fiesta en fiesta, fines de semana en la playa, en el apartamento de mi madre. Nos pusimos negras. Triunfábamos por donde íbamos. ¡Gracias! 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 ¿Tú qué dices? ¿Qué digo? ¿De qué? ¿De quién va a ser? ¿Qué te parece? Normalito, ¿no? Es mono, ¿no? Es mono, ¿no? Es mono. Tiene un polvazo. ¡Joder! Y pues nada, para ti. ¿Ya sabes? No, no, no. Ser un amigo de tu ex no quiero ni pintura. Qué va, si no tiene nada que ver, hombre. Que Javi es un encanto. Un encanto, ¿eh? Pues para ti, que para un rollete está muy bien. Corfa. Además, que se nota que le molas. ¿Tú crees? Pero si no te quita ojo. Anda, anda, qué va. Anda, anda. Si no te quita. ¿Qué es? ¿Cómo? чувствitas como una víncia? ¿Qué es lo que usas, lo que te quita ojo? No sé. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca ha estado allí. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás. ¿Te vas a colgar de él? ¿Qué va? Sara, que te conozco. No, que lo tengo todo controlado. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca ha estado allí. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad. ¿Tienes frío? Anda, va, que se te nota, que a mí no me enganyas. ¿No me acogerás? No, si te ocurra. Creo que tengo otra. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? Anda, cógela, que está en el maletero. En el maletero. Vale. ¿Y esto? ¿Estás loco? Coge ese, coge ese. El grande, que no se escape. ¿Qué hago? Lo abro. Joder, Javier. No sé qué decir. ¿Te gusta? Me encanta. Me regaló un anillo y me convirtió en su niña. Me empezó a llamar mi niña. Mi niña por aquí, mi niña por allá. Y me voy a dar un último beso, ¿no? Que si en esta noche no voy a poder dormir. Pero el último. Yo me tengo que ir a estudiar. Vale. Venga, va. Hasta mañana. Luya, ábreme. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes? ¿Eres torta o qué? Para. Ábreme, para. Bueno. ¿Qué pasa, Carlitos? Uy, qué guapo estás, ¿no? Mira, te voy a presentar a un amigo. Este es Javier. Hola. ¿Cuántos años tienes? Ahí va. Qué grande. Venga, anda. Vamos para casa. Uy. Hola. 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 Bueno, creo que no os conocéis. Hola. Este es Javier. Mi madre, Luisa. Carmen, mi cuñada. Encantada. Y mi hermano, Jaime. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Tita, ¿es tu novio? Carlos. No, es un amigo. Anda. ¿Quieres quedarte a cenar? Pues, bueno, muchas gracias, pero eso yo es que ya me iba. Además, ahora tiene que cuidar y... Bueno, pero primero tendrá que cenar, ¿no? Venga, vamos. Que donde comen cinco, comen seis. Ya la has oído. Donde comen cinco, comen seis. ¿Qué? ¿Qué? Venga, ya vienen los papeles. Es buenísimo, ¿no? Un poco tímido, pero bueno, parece educado. Ah, me pareció encantador. Oye, ¿y qué estudia? Creo que nada es mecánico. Soy es lo peor. Ya os vale. ¿Y a ti qué te parece? ¿A mí? No me parece nada. Es un amigo. Si se conocen de hace un mes. Mejor tú siempre igual no pienses a que nada, ¿eh? Ya sabes cómo es. Mejor que nadie. Sé de sobra quién ha salido. Anda, llévate ya los pasteles. Hecho. Pasó el verano y Javier me recogía a la salida de la facultad todos los días. Me llevaba a casa, me hacía regalos y lo más importante, no pasaba de mí. Y, sin darme cuenta, me volví a enamorar. Siento, perdónenos. Joder, ya os vale. Perdona. ¿Qué pasa, Feucho? Que es que no encontrábamos sitio para aparcar. Ya, siempre igual. Prepárate, la he llegado a esperar más de una hora. Bueno, si es para que salga tan guapa como hoy, no me importa esperarla. Y ese vestido no te lo había visto. ¿Te gusta? Hombre, no es tu estilo. Un poco clásico, ¿no? A Marta seguro que le va a encantar. Que, por cierto, dice que se apunta. ¿Pero cuántas vamos a ser? Oye, que el apartamento de mi madre ya sabes cómo es. Pues la rubia, Marta, tú y yo. ¿Dónde vais? A la playa. Que hace mucho que no nos vamos de vacaciones las amigas juntas. Y, bueno, aprovechando que es el final de los exámenes. Pero ese no es el fin de semana que nos íbamos al balneario. ¿A qué balneario? ¿No te acuerdas? Hice la reserva el otro día, Sara, para cuando terminaras los exámenes. ¿Pero cuándo hemos organizado eso? Pues la otra noche, Sara. Que me dijiste que estabas muy estresada y que yo llegué a casa, miré por internet y encontré ese balneario. No quise discutir delante de Eli, pero Javier se lo estaba inventando todo. Y no entendía por qué. Cuando nos quedamos solos le pregunté que a qué venía esa mentira. Y Javier se hizo la víctima. Bueno, perdóname, ¿vale? Pero es que siento que no les caigo viva ni a tus amigas. ¿Pero qué dices? ¿Si Eli te adora? Sí, claro. Montas un montón de planes con ella y nunca cuentas conmigo. Eso es mentira. Yo a Eli solo la veo en la uni. ¿Pero qué estás diciendo? Si siempre estás yendo al cine con ella, Sara. Cuando voy al cine con ella es para ver películas que a ti no te interesan. Claro, como solo te gustan las yankees. ¿Y qué quieres decir? Nada. Bueno, ¿y entonces por qué se mete conmigo? No le hagas caso. Vale, porque Eli es así. Le gusta picar a la gente, con eso disfruta. Yo pienso que ella cree que soy poco para ti. Como no sé de nada de lo que vosotras habláis... Lo que sí sé es que me gusta estar contigo. Vale, y más en el balneario y después de los exámenes. Lo creí. Sentí pena por él. Y no lo dudé. Al día siguiente llamé a Eli y le dije que suspendíamos el viaje. Vaya tela, tío. Pareces un marqués. Venga, no me jodas. Colonia, ¿no? Joder, macho. Te han pasado tres pueblos. Sí. Perdona. Hola, ¿está Javier? Sí. Bueno, yo soy Sara. Juan. Encantada. ¿Quieres alguna cosa? No, había quedado aquí con él. Vengo a buscarle. No puedo. Mira, aquí está. ¿Quién está? Muchas gracias. Hola, guapo. Hola, ¿qué tal? Venga. Hasta luego. Sube al coche y dame las llanas. ¿Qué pasa? Que subas. Que te lo pases bien, Marqués. Siempre se mostró tan celoso. Sí, casi desde el principio. Miraba mi bolso y leía mis mensajes. Lo hacía como si fuera algo normal, pero a mí no me gustaba. ¿Por qué no se lo decías? Claro que se lo decía. Pero él me decía que a él no le importaba que leyera los suyos, que él no tenía secretos para mí. Aquel día me dijo que no entendía por qué me había puesto minifalda para ir a buscarle. Yo no sabía qué contestar. Sus compañeros me habían mirado, ¿y qué? Me dijo que si lo hacía para provocarles. Yo, claro, se lo negué. Bueno, sentí que esos celos eran estúpidos, pero por otro lado me sentía halagada. Así que esa fue la última vez que me puse minifalda. Unos días más tarde pasó algo. Yo estaba haciendo la maleta para irme a la playa con mi familia y... Y tampoco te creas que me apetece mucho, pero ¿qué le voy a hacer? Es su cumpleaños. Aunque por lo menos así podré disfrutar de Carlitos. Volvemos el domingo, espero que no muy tarde. ¿Te apetece que vayamos al cine? ¿Pensas ponerte esto para la cena? Sí. ¿No te gusta? Mi madre ha reservado en su restaurante favorito. Que la verdad que es un poco caro, pero se come increíble. Claro, como tu madre es ingeniera, pues se puede permitir esos lujos. Bueno, ¿y a ti qué mosca te ha picado? Me pregunto que para qué querías esto. ¿Vas a salir? Pues porque me gusta y me lo ha regalado mi madre. ¿Y esto para qué? ¿Vas a ir a la playa? Bueno, iré donde quiera. ¿Te quieres estar quieto? Deja las cosas. ¿Y esto para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Qué piensas hacer con esto? ¿Para qué lo voy a querer? ¿Tú estás loco o qué? Pechón, ve. Daño, gilipollas. Me has hecho daño. No salgieres, joder. Ahora hazte la puta maleta con las cosas que realmente necesitas, ¿vale? Me quedé bloqueada. Al día siguiente lo llamé. ¿Lo llamaste tú? Sí. Necesitaba que me diera una explicación. Se disculpó. Me dijo que se había puesto muy nervioso. Que era la primera vez que nos separábamos y que los dos nos pusimos algo violentos. ¿Tú te pusiste violenta? No. Yo jamás. Me pasé el fin de semana entero enganchada al teléfono hablando con él. Pero desde ese día ya nada volvió a ser igual. Cada vez que nos veíamos, él iba más. ¿Sara? ¿Es Javier? Dile que suba. Hola, mi niña. Hola. ¿Qué haces? Pues aquí, repasando un trabajo. No sé, es el día de mierda que llevo. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Mi jefe es que es un capullo y me ha tenido todo el día arreglando un depósito. Lo siento, amor. Pues yo tengo una buena noticia que darte. ¿Ah, sí? Hoy me han dicho que ha probado una de las asignaturas más hueso de toda la carrera. Enhorabuena. Derecho internacional. La verdad que todavía no me lo creo. ¿Pero esa no era la asignatura que me dijiste que te iban a catear? Pues al final no. Con nota, un 8. Joder. ¿Y eso? ¿Quién te la da? Pues un tipo durísimo, que además es catedrático en la facultad de Derecho. Vaya. Así que mi niña le ha caído bien altipijosa. ¿Cuántos años tiene? Pues no lo sé, la verdad que ella es mayor. ¿Pero eso qué más da? Mucho. ¿No te das cuenta de que a los viejos les ponen las niñas como tú? ¿Eso es seguro que no te quita ojo en clase? Y luego ya a su despacho. Estoy la machaca pensando en ti. Pero ¿qué dices? Anda, no seas guarro. ¿Cómo que guarro? No se te ha aprobado porque está loco por ti. Y normal. El que está loco eres tú. Ande, deja de decir tonterías ya. Venga, cuéntame lo que le has hecho para que te aprobara. ¿Qué estás insinuando, gilipollas? No estoy insinuando nada. Venga, vamos a jugar. Yo soy el viejo de ese, ¿vale? Y tú vienes a mi despacho y me preguntas algo. Y me pones un poco muy cachondo. Vale. Javier, esto no me gusta, ¿vale? Pásame, sí. Venga. Tiene como te tocaba. Para. ¿No sé? Para. ¿Cómo sé? ¿Vale? ¿Qué le gustaba que le hicieras? Quítate que no quiero hacer nada, ¿vale? Ni menos así, quita. A tu profesor le gustaba que te resistieras. ¿Te hicieras la niña buena? Para. Pues no te me agotes que lo haremos así. Para, que no quiero joder. ¿Cómo que no quieres? Si lo estás deseando. Que está mi madre abajo, Javier. Para. Para. No te das cuenta como quieres, ¿qué hace? ¿Eh? Para. Como una putita. Pero no te preocupes que a ellos solo no les gustan las niñas que son como tú. ¿Qué? Por favor, que está mi madre abajo. Vale, pero no hagas ruido. Que está mi madre abajo, ¿eh? Chicos, ya está la cena. Para él era un juego. Pero para él no. Mi niña. Mi niña. Intenté pararlo y no pude. Mi niña. Así que simplemente me quedé allí tumbada. Sin pensar en nada. Mirando al techo y deseando que acabara pronto. Acabó y se fue. ¿Luisa? ¿Sí? Luisa, que me voy. Pero bueno, no te quedas al cenar. Otro día, ¿vale? Que me están esperando mis padres. Que descanses, guapo. Adiós. ¡Sara! No dijo nada. Ni adiós. Yo en ese momento no entendía lo que había pasado. Pero ese no era el Javier del que yo me había enamorado. No sé. No. 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 ¡Joder! Sara, ¿qué coño pasa? Es la quinta vez que te llamo, por favor, contéstame. ¿Qué quieres? Mi niña, ¿por qué no me lo cogías? No, no me apetece hablar. ¿Para lo del otro día? ¿Serás cabrón? Pero si era un juego, venga, no te pasa. No, Javier, para mí no fue ningún juego. Mira, necesito que me pidas perdón. Si yo no he hecho nada malo. ¿Pero cómo que tú no has hecho nada? No tienes ni idea de lo mal que me siento, ¿vale? Pues no pienso pedirte perdón. Pues si piensas así es mejor que dejemos de hablar. En el fondo estaba deseando que me pidiera perdón. Un día apareció la facultad con un ramo de 16 rosas blancas. Una por cada día que habíamos estado separados. Me explicó que las rosas blancas simbolizaban el perdón. Y yo le creí. Necesitaba creer en él. ¿Por qué le quería? Pues me lo ha hecho ya un par de veces volviendo del trabajo. Hace una cosa rara. Cuando cambias la marcha, se frena o una cosa así. Esto tiene ese lembra de papá. Javier, ¿a qué no sabes qué he hecho de postre? Vente frita. Dios, qué buena. A mí también me gusta. Cuando era niño tenía que esconder las fuentes. Bueno, ¿y ahora? Se la come antes de que pueda ponerla en la mesa. A mi madre también le sale muy bien. La de tu madre no tiene nada que ver. Ahora me la vas a decir. La verdad, esta es mi especialidad. ¿A qué sí, papá? Te vas a chupar los dedos. Anda, ayúdala a recoger. Pero Javi, mañana libro en la fábrica. Si tienes un ratito, lo vemos, ¿vale? Empecé a relacionarme con su familia y a olvidarme de la mía. No veía a mis amigos. Me ponía la ropa que a él le gustaba, me maquillaba poco. Iba a la facultad de cualquier manera. No quería hacerlo enfadar. Pero él siempre encontraba una excusa para ir a por mí. Hola. Abre. Abre. Cuenta. Un día estaba cuidando de mi sobrino en casa de mi hermano y... Javier, que está el niño durmiendo. ¿Ah, sí? ¿Dónde has estado? Vale, tranquilízate. He estado en la universidad y ahora aquí se acaba de llegar. ¿No dijiste que te ibas a tirar toda la tarde aquí o qué? No empieces, Javier, por favor. He estado estudiando y punto. No empiezo, pero no me engañes, joder. Mi hermano ha salido más tarde y ha aprovechado para hacer un trabajo en la universidad. Te lo juro, te lo juro. No es que me pregunto a mí me escucha, coño. Javier, por favor, no agarra yo. Por favor, Javier. ¿Dónde, cuándo está? ¿Dónde está quién? Creo que es mejor que te vayas a casa. ¿Dónde está? Aquí no vas a entrar. Javier, por favor, no agarra yo. Javier, Javier, por favor, no le desportes. Por favor, no agarra yo. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué coño lo has metido, joder? ¿Eh? ¿A quién? ¿Cómo me lo metió así? ¿Qué te lo has metido? ¡Sí que está aquí, joder! ¿Dónde está, de mí? ¿Dónde lo has metido? ¿Eh? ¿Que me lo digas, joder? ¿Me oyes? Por favor, mi mamá. ¿De dónde está, hortia? No, mamá. ¡Hala! 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 No podía seguir. No podía seguir, así que al día siguiente le llamé y le dije que no quería volverla a ver en toda mi vida. Y colgué. Él me llamaba, pero yo ni cogía sus llamadas ni contestaba sus mensajes. A él y le dije que lo habíamos dejado por culpa de los celos. Y ella, como siempre, estuvo a mi lado apoyándome. Y su chico, Jorge, con el que había empezado a salir. Me llamaban siempre para quedar, pero a mí no me apetecía. Tienes que salir. Te echamos de menos. Yo es que no me veo con ganas. Pero quedándote en casa no solucionas nada. Tienes que conocer a otros chicos. Bueno, Jorge tiene unos amigos. Ya, pero es que no me apetece. Mañana vamos al cine. Se viole, ¿vale? Bueno, ya lo vemos. Sara, tienes que olvidarlo. No puedo, Eli. Claro que puedes. Ponte guapa que mañana paso por ti. Bueno, ya lo hablamos, ¿sí? Hola, Sara. Javier, por favor, no tengo ganas de hablar contigo. Mira, ya lo sé. Solo quiero pedirte que me perdones. Eso ya me lo has dicho antes y no te creo. Venga, Sara, por favor, quita la cadena. Quita la cadena. Te prometo que no te voy a hacer nada. Quita la cadena. ¿No te das cuenta de cómo me tratas? Como si fuera a hacerte daño. Mira, lo que me tienes que decirme lo puedes decir desde ahí. Mira, Sara, míralo. Me estoy pasando muy mal. Sé que lo del otro día fue una estupidez. Nos perdimos el respeto, pero ya está. ¿Yo? Los dos, Sara, los dos. No, Javier, yo no te perdí el respeto. Vale, esto no es sano para ninguno de los dos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Sara? No te das cuenta que te quiero tanto que... No quiero perderte, joder. Y entonces los nervios que me vuelven loco. ¿Y qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar, Javier? Que no, que yo no puedo seguir así. No, 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 no. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. No me hagas esto. No me hagas esto. Por favor. Te tengo miedo. Ya lo sé, ya lo sé, vale, cariño. Ya lo sé. Ya lo sé. Joder, tú eres mi niña y sé que te he hecho mucho daño. Pero no me puedes dejar. No me puedes dejar. No, no, no. No sé lo que voy a hacer. Vale, ya. Ya le hablaremos. No, no, espera, espera, espera. Escúchame, escúchame. Por favor, escúchame. Escúchame, ¿vale? Mira que he estado pensando que tal vez tenga que ir a un psicólogo, no sé. Se despedir ayuda y que me enseñen a controlar mis nervios y... Sí. Me parece una buena idea. Te vendrá bien. No, pero es que no lo puedo hacer solo, Sara. No lo puedo hacer solo. Te necesito a mi lado, joder. Bueno, tú puedes ir probando y a lo mejor con el paso del tiempo pues todo se arregla. No, 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 joder, no. No puedes hacer esto, Sara. Por favor, ahora te necesito más que nunca. Bueno, mira. Cuando quieras hablar conmigo, si quieres, me llamas y hablamos. ¿Vale? Vamos a ver, joder. Sara. Sara. Sara, por favor. Sara, abre. Sara, me dios, pide, por favor. Cuéreo, por favor, Sara. Abre la puerta, Sara. Dígamelo, Sara. No me vayas a cambiar, te lo juro. Te lo juro. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sara, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Por favor, no hagas esto! ¡Sara, por favor! Venga, Sara, por favor, coge el teléfono. Coge el teléfono, Sara. Por favor, coge el teléfono. Más que pequeña, cójela. No sé si vas a coger. Por favor, coge el teléfono. O más, mi niña, coge el teléfono, joder. Sí. Sara. Te he dicho que no me llames. Por favor, escúchame. No quiero escucharte. Por favor, necesito que hablemos, solo un momento. Javier, voy a colgarte. No, 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 no colgues, por favor, Sara, por favor, por favor. ¿Y dónde estás? Estoy cuidando de mi sobrino. Y ni se te ocurra venir porque mi hermano está a punto de llegar. Es bueno que no, que no tengo que darte explicaciones de nada. No, espera, 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 por favor, mi niña, espérate un momento. Por favor, mi niña, lo estoy pasando muy mal. ¿Y cómo te crees que lo estoy pasando yo? Que te lo veo en serio, joder, que estoy muy nervioso y que ya no me importa nada, joder. Acabo de salir del trabajo y no me puedo meter en casa, Sara, por favor. Necesito verte, solo un momentito, por favor, de verdad. Venga, que si no voy a hacer una locura, Sara, te lo prometo que voy a hacer una locura. Por favor, no digas tonterías, Javier. Que no son tonterías, joder, no son tonterías, soy muy capaz de hacerlo. Solo te quiero pedir perdón, Sara, solo eso, joder, solo... Por lo menos eso, joder, Sara, que es que no... Para que me pueda quedar tranquilo, Sara, por favor. Solo un ratito, que no sé lo mal que lo estén pasando y si no me perdonas, no sé para qué quiero vivir, Sara, de verdad, por favor. Vale, vale, tranquilízate. Tranquilízate, Emma. ¿Dónde estás? Acabo de salir del trabajo. Pero nos podemos perder en nuestro sitio. Vale. Dentro de... Dentro de una hora. Vale. Vale, pero no tardes, por favor. Vale. No, 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 no. Salte ahí, venga. Vamos a ir a cuidarlo. Cuando te vayas de ahí, joder, Sara, venga. Joder, salte ahí, ya. Venga, la remate. Hijo de puta, te mato, hijo de puta. ¿Por qué fuiste? Creí que se iba a hacer daño. No, tuve miedo por él. Sé que es difícil de creer, pero todo se convierte en una locura y... Y estás muerta de miedo, pero en el fondo no quieres que le pase nada. Y le escuchas. Y quieres creerle. No sé, en ese momento pensé que Javier era capaz de hacer cualquier cosa. Ahora sé que jamás haría daño. Sé que haría demasiado. Es un cobarde. No sé, ya está. No sé, ya está. Está bien. Sara, ¿verdad? Es mejor que hablemos así, ¿vale? Mira, por favor, no me hagas esto. Por favor, me estoy pasando fatal. Te tengo miedo. Te prometo que no te voy a hacer nada. He estado hablando con una psicóloga, ¿sabes? Y no lo voy a volver a hacer, Sara, te lo prometo. Pero tienes que confiar en mí, por favor. Javier, yo necesito un tiempo y... Y la verdad creo que es lo mejor para los dos. Sí, pero déjame entrar, que me estoy llorando de frío, Sara. Estás muy guapa. ¿Qué es lo que me querías decir? Yo quería verte. Te veo y me siento tan bien que... No podemos dejarlo, Sara, joder. Lo he hablado con mi psicóloga y me ha dado soluciones, ¿sabes? ¿Quieres que te las cuente? Claro. Sí, yo te voy a escuchar. Vale, pero abre la puerta. Por favor. Me lo hagas más difícil, Sara, por favor. Por favor. ¿Por qué no me quieres dar un beso? Pues porque no, porque no me apetece. Venga, ¿qué es lo que te ha dicho la psicóloga? Que tenemos que ser muy sinceros el uno con el otro. Para poder confiar. Claro. Tienes razón. Yo no te he engañado nunca. No. No. ¿Lo prometas? Bueno, es que no hay nada que prometer, es la verdad. ¿Y dónde has estado? Yo te lo he dicho. De lo de mi madre. ¡Eres una vitillosa, joder! ¿Ves cómo no puedo confiar en ti? Vale, Javier, esto no era lo que veníamos. ¿Dónde coño has estado, Sara? Por favor, sal del coche. ¿Qué hueles? Sal del coche, por favor. ¿Qué hueles? ¿Qué es este perfume? ¿De dónde has sacado este perfume? Es huevo. No huele a nada, ¿no? ¿Quién te lo ha regalado? ¿Quién te lo ha regalado? Que me digas qué coño has hecho en el cine. No, no, no. Te has liado allí con él, ¿verdad? Te has liado allí con él, ¿verdad? ¿Te has liado con él? ¿Te metí a mano? ¿Por qué no me dejas que te toque, joder? ¿Qué le gustas? Para. ¿Te metió a mano? ¿Te metió a mano o cómo? ¿Así? ¿Así? ¿Te gusta? ¿Por qué no me dejas, joder? ¿Qué escondes? ¿Qué le ha dejas, coño? ¿Qué escondes, joder? Sal del coche. Sal del coche, joder. El coche, coño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que salga de esos coches, coño! ¡No, Dios! ¿Sí? ¿Sara? ¿Sara? ¡Qué saco de este! ¡Qué saco de este! ¿Sara, me oyes? ¡Hija! ¿Sara, qué pasa? Vamos a ver lo que has hecho en el lado de esta tarde. Me introdujo los dedos dentro de la vagina para ver si había estado con otros. Lo oí a insultarme. Veía sus ojos llenos de odio. Recuerdo perfectamente lo que me decía. Que para qué me había lavado. Que si eso era lo que me había enseñado mi madre. a lavarme para oler bien. En un descuido de él, corrí e intenté llegar a mi coche. Pero él llegó antes. ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde coña vas? ¡Una puta mentirosa! ¡Una puta mentirosa, joder! Se echó sobre mí y empezó a golpearme y a insultarme. Y más golpes y más insultos. Yo solo cerré los ojos y... Y pedí que todo se acabara. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¡Una puta puta mentirosa! Y de repente todo se acabó. Se fue y me dejó allí tirada. No podía ni moverme. Me dolía todo. Creí que me había roto algo. Poco a poco me fui levantando. No sé ni de dónde saqué las fuerzas. Pero no sabía dónde ir. No quería que nadie me vea así. Estaba avergonzada. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Sara quién te ha hecho esto? ¿Ha sido Javier? ¿Pero cómo ha podido hacerte esto? Me viste y nos vamos a urgencias. Pero hija, ¿no ves cómo estás? Es un rasguño. No, cariño, te ha pegado. Hemos discutido. Los dos. ¿Cómo que los dos? Pues que yo también he perdido los nervios. De todas formas, nos vamos a urgencias ahora mismo a que te vean. Mamá, que te he dicho que no. Tú no vas a decir nada a nadie, ¿vale? Pero hija, esto no se puede consentir. Ya no va a volver a pasar más. Lo hemos dejado. Ese chico es un animal. Mamá, prometame que no vas a decir nada a nadie. Sara, cariño, escúchame. Puede volver a hacértelo. Tenemos que llamar a la policía. Que no voy a llamar a nadie, ¿vale? Y tú no vas a hacer nada. Porque como lo hagas, te juro que no voy a volver a confiar en ti en toda mi vida. Hija. Mamá, déjame, que quiero descansar. Cariño, si necesitas algo, llámame, por favor. ¿Por qué no aprovechaste para contarles a todos la verdad? Te iban a creer, tenías pruebas. Por vergüenza. No quería que nadie supiera lo que Javier me había hecho. Y porque le tenía mucho miedo. Desde aquella noche en el mirador, Javier empezó un acoso salvaje. Llamadas al móvil, mensajes amenazándome. Se pasó una noche entera debajo de mi ventana en el coche. ¿Por qué no se me llegó por mi ventana en el coche? No debo接 up. Y yo sin ti voy a reconozcar. Pero imagina across en el coche. Que todas las muertes son mi sol. ¿Por qué? Dejé de salir y si alguna vez tenía que hacerlo, Javier me dejaba claro que sabía dónde estaba, mandándome un mensaje o apareciendo en mitad de la nada. Me volví loca. Llegué a pensar que había escondido micrófonos o cámaras en mi habitación. Revolví la habitación entera buscándolos de arriba abajo, pero no encontré nada claro. Cuando me vi, me di cuenta de que algo muy gordo me estaba pasando. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. No me atrevo ni a hablarle. ¿Por qué no pides ayuda? ¿Ayuda a quién? Coño, a un psicólogo. No. No, porque además no quiero que mi madre se preocupe. ¿Y por qué no miras en el centro de la mujer? Hay una psicóloga muy buena que ayudó a mi prima con lo de la bulimia. No sé, tal vez a ti también te ayude. Mira. Pásate y habla con ella. Si quieres te acompaño. No, no, no hace falta. ¿Pero vas a ir? Sí. Prometemelo. Te lo prometo. Fui al centro a pedir consejo. Me pasaron con la psicóloga que rápidamente se interesó por mí. Le reconocí que había tenido una relación muy conflictiva. Fueron sesiones muy duras. Sesiones donde por primera vez tuve que decir todo lo que había vivido con Javier. Pero yo le defendía diciendo que yo también tengo un carácter muy fuerte. Que no era solo cosa de él. No me quería ver como lo que era. Una mujer maltratada. ¿Quién fue la primera persona de tu entorno con quien hablaste? Con Eli. Me abrazó y lloré en sus brazos. Luego a mi familia. Mi hermano me acurrucó como cuando era pequeña. Mi madre, la pobre, se sentía culpable por haber ocultado todo lo que sabía. Todos me pedían que lo denunciara, pero... Pero yo no quería más problemas. No quería destrozarle la vida como él me la había destrozado a mí. Que no, que no me ha gustado. Que es muy mal a ti. A ti lo que te pasa es que le tienes manía. Pero la peli está fenomenal. Tienes razón, Sara. Sí, le tengo manía. ¿Y qué? Sara. Tío, ¿qué haces aquí? Sara, por favor. Sara, solo un minuto, por favor. Sara. Javier, vete, por favor. No compliques más las cosas. Por favor, Sara. Abre la puta, por favor. Javi, vete. Sara. ¿Qué vas a hacer? Sara, ¿qué vas a decir? ¿Qué te he hecho, joder? Ten cuidado porque te mato como siempre. ¡Abrí, a ver! ¿Así qué vais a hacer? ¿Me vas a denunciar? Me vas a denunciar. No te va a querer a nadie porque estás loca, joder. ¡Estás loca, hijo de puta! ¡Hijo de puta, que eres un hijo de puta! ¡Joder! Esto me la pagas, ¿vale? Jorge, ¿estás bien? Ya se va a pedir. Ya nos veremos cuando estés sola. A ver. ¿Estás bien? ¿Te duele? Sara, esto no se puede consentir. ¿Y qué hago? ¡Denunciar, coño! ¡Denunciar! Que no, Eli, que yo no le puedo hacer eso. ¡Ano! ¿Y ahora nosotros sí? Sara, esto es una locura. Esto no es nada, Eli. Esto no es nada. ¡Ano! Sara, tienes que pararlo. Sara, te digo una cosa. Lo denuncias tú o lo denuncio yo, pero esto tiene que acabar. Desde el centro de la mujer me pusieron en contacto con una abogada que me dijo que lo primero que tenía que hacer era cuidarme. Me recomendó que fuera a un centro de recuperación de mujeres maltratadas. Yo al principio dudé. Irme suponía separarme de toda mi familia y estar sola. Nadie sabría nada de mí. Pero era la única forma de mantenerme a salvo de Javier. Así que acepté. El día de la despedida fue uno de los más duros. No sabría cuando volvería a ver a mi madre o cuando volvería a jugar con Carlitos. O si volvería a estudiar con Eli. Mi vida estaba rota. Porque él la había roto. Cuando llegué allí solo quería morirme. Piensas en la muerte y la ves como un alivio. Conocí a una nueva psicóloga que me enseñó a aprender a vivir con todo lo que me había pasado. Pero es lo más importante. Conoces a otras mujeres que han pasado por lo mismo que tú. Allí es donde conocí a Marina, que se ha convertido en mi segunda madre. Hola. Entonces fue cuando por fin denuncié. Y vino lo más duro, lo que estoy haciendo ahora. Sí, yo soy Marina. Contar delante de todo el mundo una y otra vez todo lo que Javier me hizo. Dile que no falto a ninguna clase y que estoy tomando todos los apuntes. Mira, he traído unos apuntes fotocopiados por si quiere echarle un ojo. Muchas gracias. Y un CD y un libro que ya me lo he terminado de leer y creo que le va a gustar. Como eres, Eli. Muchas gracias, de verdad. Estoy pensando en enviarle cosas todo el día. Si me puedes dar la dirección. Pero si ni siquiera nosotros sabemos dónde vive. ¿Nos vamos a ver en una cafetería? No sé si voy a poder con todo esto. Tranquila, mujer. Ya verás como en dos días la tenemos aquí. Mira, te he hecho una tila. Gracias, Marina, pero ¿de verdad crees que va a servir para algo? Bueno, a mí me vino muy bien en mi juicio. Ojalá sirviera para dormirme y no volverme a despertar hasta dentro de un mes. Todo lo contrario, ahora tienes que estar muy despierta. Pero es que no sé si podré soportar volver a verle. Es duro, Sara, muy duro. Pero también es muy liberador. Todo el mundo va a saber que es un maltratador. ¿Y si no me creen? Te van a creer. Pero él puede negarlo todo o inventarse cosas. Claro que sí, eso va a pasar. ¿Y entonces qué hago? Contar una y otra vez todas las cosas que te ha hecho. Para que todos lo oigan. ¿Y si me pongo a llorar y no puedo seguir hablando? Mira, bebes un poquito, respira hondo y te pones a hablar. Todos vamos a estar contigo, Sara, tu familia, tus amigos y yo. Tengo mucho miedo, Marina. Sara, escúchame. La razón y la justicia están de nuestra parte. Que no se te olvide eso nunca. Venga. El juicio me hizo revivirlo todo. Me volví a sentir maltratada, violada. Me quedé sin intimidad. Y él estaba allí y me miraba. Y yo no lo soportaba. No lo soportaba, solo quería que todo eso se acabara. Que parara y que él dejara de mirarme. Jamás. Yo nunca le he puesto una mano encima, nunca. ¿Por qué iba a hacer eso? Yo la quiero. Ya. Y quererla es mandarle mensajes de este tipo. Te voy a matar como no me cojas el móvil. O sé dónde estás, voy a ir a por ti. Bueno... Eso... No son amenazas, eso... Es solo una forma de hablar. Además de estas amenazas, la denunciante asegura que usted tenía por costumbre abusar de ellas sexualmente. Incluso estando la madre en la casa. Y que el miedo le imposibilitaba gritar. ¿Es así? Es una mentira. Yo siempre he tenido mucho respeto por su madre. Era ella la que insistía y como yo no quería, pues... Terminamos discutiendo. Bueno, que muchas veces me echaba de casa y... Y yo tenía que disimular delante de la madre y decir, pues... Que no me apetecía cenar con ellas. Mi hija estaba temblando. Tenía golpes en la cara. Pero me pidió que no contara nada. Tenía tanto miedo que no quería hablar. Perdón, pero no me creo que una madre permitiera todo lo que cuenta sin hacer nada. Si lo que cuenta fuera verdad, le hubiese obligado a poner una denuncia. Eso era lo que yo quería hacer. Pero no fui capaz de hacer que entrase en razón. Sara tenía tanto miedo que lo único que quería era que él se olvidase de ella. Que desapareciera de su vida para siempre. Yo le prometo que nunca le puse una mano encima. Que me diga cuándo. Fue ella la que me pegó. Perdone que lo dude. Usted sostiene que mi defendido le agredía y le violaba una vez tras otra, pero no hay ningún parte médico que lo demuestre. ¿Y nos dice que debemos creerle eso así? Sí. Porque es la verdad. Es su verdad, ¿no? Sí. Y él lo sabe, aunque lo niegue. Mi defendido dice que fue usted quien le agredió. ¿Es eso también verdad? No, eso es falso. Que me diga cuándo hice yo eso. Dígame usted, ¿es falso que un 23 de octubre de 2006 mi defendido quería abandonar el mirador? ¿Y usted le agredió? Eso es mentira. Fue él el que me pegó la paliza a mí y yo solo intentaba defenderme. Después se marchó y me dejó ahí tirada. Volvíamos del cine. Mi chico, Jorge, Sara y yo. Y entonces apareció Javier. Sara se encerró en el coche y... Javier estaba muy nervioso y empezó... Te paro porque te matas por ti, Miguel. Así lo vais a hacer. Me va a sedunciar. Me va a sedunciar. No te va a querer nadie por destrucción. Me joderme. Estame en manos, ¿vale? Nos veremos cuando estés sola. Le molestaba que me duchara para ir a la universidad. Y yo, por miedo, no lo hacía. Recuerdo la cena de fin de curso. Llevaba un vestido largo. Había quedado con él y él me llevaba en su coche. Se dio cuenta de que llevaba colonia y se enfadó. Pero cuando descubrió que me había depilado, se puso como un animal. Y intentaba... explicarle, pero... no podía. Me obligó a llamar a él y decirle que me encontraba mal. Después me tumbó en el coche y... me desnudó. Me quitó la ropa y la tiró por la ventanilla. Y me violó. Me dijo que esas piernas tan suaves solo las podía disfrutar él. Después me dejó en la puerta de casa. Y se marchó. Yo entré desnuda en casa. Pero mi madre no me oyó. Me sentí tan humillada. No lo podré olvidar jamás. Jamás. Y de repente todo acaba. Y tienes que esperar que la justicia dictamine una sentencia. Y mientras todo eso ocurre, tú tienes que seguir con tu vida normal. ¿Sara? Un momento, que estoy llamando a mi hermano. Hola. ¿Sara? ¿Eres tú? Te sigo queriendo, Sara. ¿Quieres hablar? Yo te perdono, Sara. Ya todo el mundo sabe lo que eres. Sara, mira lo que te traigo. A ver si te voy. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Quieres que me traes? Mira. A ver si te voy. Javier fue condenado solo por amenazas. Fue lo único que se pudo demostrar. A dos años de cárcel, pagarme una indemnización de 20.000 euros. Y tiene impuesta una orden de alejamiento de 500 metros durante los próximos 10 años. Pero no fue a la cárcel porque no tenía antecedentes penales. Se declaró insolvente y tampoco me pagó la indemnización. Y todo por no haber denunciado antes. Ahora sé que tengo que aprender a vivir con ello. Y que tengo que contarlo para que se sepa. Y para que no vuelva a pasar. Durante años permanecí en silencio. Pero ya no. Lo único que puedo hacer es no mantenerme callada. Porque la vida sigue y durante todo este tiempo he crecido. He madurado y he conocido a personas maravillosas. He vuelto a sonreír. Terminé mi carrera y ahora intento vivir de ella. He vuelto a ir de compras, a ponerme minifalda, a maquillarme. Pero lo más importante es que tengo a mi familia y a mis amigos. Y a toda la sociedad de mi lado. Porque sé que no estoy sola. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!